De pasar de tener una vida muy aburrida, a ser el hechicero más poderoso del mundo, con un poder que ni siquiera Dios puede ser su rival. Y por si eso no fuera suficiente, el hijo de fruta tiene una gran cantidad de morras suculentas que quieren darle, y no consejos. ¿Y sabes qué es lo peor? Es una puta calavera. Nah, empecemos. Estamos en el año 2138, un videojuego inmerso de rol en línea conocido como Idrasil, cierra después de 12 años de éxito en Japón. En el interior de una fortaleza conocida como la Gran Tumba de Nazarit, vemos a Momonga, nuestro prota, sentado en una sala esperando a que sus compañeros de clan entren por última vez, antes de que cierren los servidores del juego. Resulta que la tumba había sido construida por 41 miembros, de los cuales 37 ya no estaban. Y aparte de Momonga, no sabemos nada de los tres jugadores restantes. Calaverín estaba muy deprimido porque ya no podrá volver a su juego, y se decide tomar a los NPCs que protegían la tumba para darles misiones en lo que esperaba a que todo termine. En una sala se encuentra con la NPC más fuerte del lugar, Albedo. Una mujer que debido a sus grandes... ...pecho... ...capacidades, era la encargada de supervisar a los demás guardianes. Momonga no recordaba las características de Albedo, y al desplegar el panel de programación, descubre que la guardiana es una ninfómana. Joder, quien la haya programado sabía lo que hacía. Es más, el muy desgraciado nos conocía. Bueno, como todo buen virgo con falta de afecto femenino, decide modificarla un poco y poner que está enamorada de él. Pero qué desgraciado, qué deshonra, qué aprovechado, qué cerdo. Pero, admítelo, tú también hubieras hecho lo mismo. Ah, pues sí. En fin. Momonga se dispone a esperar a que llegue la medianoche, y el juego cierre para siempre. Pero gran sorpresa se lleva cuando pasadas las doce, se da cuenta que Yggdrasil ahora es una realidad. Nuestro protagonista no entiende qué carajos está pasando. Y para comprobar si todo es verdad, le toca los pechos a Albedo. Espera, ¿qué? Pinche puerco. De esa forma se da cuenta de que todo esto es real. Es más, ahora está su cubo suculenta, envidiada por muchas, y deseada por todos. Está enamorada de él. Todo porque el muy desgraciado cambió su configuración. Señor, te recuerdo que yo también soy tu hijo. Tantos años solo y con la mano más peluda que mi cola, por favor, apiádate de mí. Yo soy Goedi, y este es el resumen de Overflow. Overlord baboso. Ah, Overlord. En unos minutos. Estos dos están a punto de hacer el sin respeto. ¿Cómo carajos lo iban a hacer? Ni puta idea. Pero esta calavera reacciona y le pide que reúna a todos los guardianes mientras se dirige a otra zona del lugar. Para indicar sobre lo que está ocurriendo. La calavera coqueta llega al anfiteatro. Au. De la gran tumba de Nazarick. Donde lo reciben Aura y Mare. Dos elfos gemelos que custodiaban el lugar. Por si las dudas, ella es una niña y este de acá es un niño. ¿Por qué carajos está vestido así? El cerdo que los creó tenía unos fetiches bien raros. E hizo que los niños vistan de esta forma. Para probar si tenía poder en este mundo, Momonga usa el arma más poderosa. Albergada en la fortaleza. Y que solo él puede usar. El bastón de Ainz O'Algont. Cuyo poder supera al de un dios. Con este invoca una bestia de fuego. A la cual los hermanos derrotan con facilidad. De pronto se abre un portal de donde salen casi todos los guardianes. A excepción de los encargados de la cuarta y octava zona de la tumba. Todos hacen una reverencia a nuestro prota. Y la supervisora con sus grandes pecho... Cualidades. Dice que están a su disposición. Él es Cuxitus. Una armadura super desarrollada. Shaltir. Una vampira plana que se pone relleno. Demiurk. El más inteligente de todos. A estos hermanos ya los conocemos. Y obviamente la vieja sabrosa de Albedo. Los guardianes de la gran tumba de Nazarick. Fueron creados por los amigos de Momonga. Y como fue el último en quedarse. Le juran eterna lealtad. Él es Sebas. Uno de los muchos sirvientes. Pero uno de los más relevantes. Este fue enviado a explorar la zona. Y resulta que todo Nazarick fue transportado a otro mundo. No se sabe el por qué. Ahora por prevención tendrán que ocultar la tumba. Estas dos pendejas pelean por ser la mujer de la calavera. Ya que quieren darle un hijo. ¿Cómo carajos lo iban a hacer? Ni puta idea. Momonga está cansado de todo esto y se toma un airecito. Es donde se da cuenta de lo tan grande que es este mundo. Y tiene la esperanza de que otros jugadores deben de encontrarse por alguna parte. Y para poder encontrarlos debe de hacerse conocido. Es por eso que planea conquistar el mundo. Bueno lo dijo de puro pendejo. Ya que más adelante se olvidará de este propósito. Aún así Demiurk le promete que cumplirá su sueño. La calavera coqueta le entrega anillos de teletransportación a algunos guardianes. Esta loquilla está que se moja los calzones. Porque su amado le dio un regalo. Por otra parte. En cierto lugar desconocido. El caos y la destrucción destruyeron este pueblo. Con una gran cantidad de muertes. Él es Gasef Estronov. El guerrero más fuerte del reino de Restis. El tipo de la tula más grande. Que juró proteger a los inocentes de su reino. La calavera coqueta se da cuenta de los atentados. Que está cometiendo el imperio de Baharut. Contra el reino de Restis. Al principio le valía madres. Ya que ahora nuestro prota es un no muerto. Y el sufrimiento de los humanos. No significa nada para él. Aún así recuerda que cuando era un novato. Un viejo amigo la ayudó a defenderse. Es por eso que quiere pagar aquella deuda. Y protegerá a la gente de esta aldea. Villa Carne. Creo que así se llamaba. Momonga acompañado de Albedo. Logra salvar a estas dos mocosas. Que estaban a punto de ser ejecutadas. Le da medicamento para que cure sus heridas. La deja protegida por un escudo. Y por si no fuera suficiente. Le deja unos cuernitos de emergencia. Con los cuales podrá invocar a duendes. Calaverín invoca a Dead Kings. Deck Knights. A que sacs. Calaverín invoca a Dead Knights. Para que maten a todos los soldados agresores. Y así lo hacen. Momonga ahora se hace llamar. Ainz o Algonz. La gente del pueblo está agradecida. Y el líder le cuenta todo lo que sabe. Se dice que existen tres reinos. Los cuales están en constante conflicto. El reino de Restis. El imperio de Baharut. Y la Teocracia Slame. Ya cuando la calavera estaba a punto de irse. Llega Gazef Estronov. Acompañado de su caballería. Este le agradece a nuestro prota. Por haber salvado a la gente de este pueblo. Pero lo malo es que una gran cantidad de magos. De la Teocracia Slame. Se está acercando. Esto es muy peligroso. Todos ellos están detrás de Gazef Estronov. Este guerrero es temido por los tres reinos. Y quieren hacer todo lo posible para matarlo. Gazef quiere pagarle por sus servicios a la calavera. No mames, necrofilia. Babosos servicios de combate. La calavera coqueta se niega. Pero lo ayudará a proteger a la gente de esta aldea. Mientras Gazef junto con sus soldados. Irán a enfrentarse contra estos magos. Antes de eso. Calaverín le da una estatuilla en forma de nepe de mono. O eso es lo que parece. O no sé. ¿Por qué tanto hablas de nepes compadre? No lo sé compadre. El enfrentamiento entre el ejército de Gazef Estronov. Versus los magos de la Teocracia Slame. Inicia. Gazef es muy poderoso. Y como es consciente. De que lo más probable es que sus soldados terminen muriendo. Se sacrificará mientras ellos escapan. Pero aquellos que abandonan a un amigo. Son peor que Escoria. Todos los soldados regresaron. Pero terminaron hechos pija. Tomergulio tiene una gran fuerza. Y él solo puede derrotar a una gran cantidad de ángeles. Invocados por estos magos. Aún así son demasiados. Y no podrá contra ellos. Su resistencia se va terminando. Está gravemente herido. Pero aún así nunca se rendirá. Todo por el bien de su reino. Este menciona que existe alguien más poderoso que él. A quien nunca podrán vencer. En ese momento. Gracias a aquel objeto que le dio la calavera. Ellos cambian de lugar. Es el turno de Ainz o Alcon. Este les ofrece rendirse. Y les dará una muerte sin sufrimiento. Ya que cometieron una grave falta. Quisieron matar a la gente que él mismo salvó. Los muy desgraciados se niegan a rendirse. Y pagarán las consecuencias. Ninguno de estos ángeles fueron capaces de hacerle daño. Ellos mandan a un ángel más poderoso. Pero no es suficiente. Ainz o Algon. Es un monstruo con una fuerza que supera a la de un dios. Su última esperanza es este cristal. Que contiene un ángel divino. Bla bla bla. Muy poderoso. Y toda esa mamada. Momonga empieza a burlarse. Y sin ningún esfuerzo. Hace desaparecer a este ángel. Y resulta que alguien los estaba vigilando. ¿Quién carajo será? No lo sé. Lo único que sé es que ella no te ama. No, espera. Eso no. Ellos valieron madres. Por su ignorancia. Recibirán la peor muerte. No mames. Pinche putaku era sabio. Momonga delante de los guardianes. Se cambia el nombre. Ahora es Ainz o Algon. Y todos le juran lealtad. La búsqueda por los otros jugadores de Yggdrasil. Continúa. La calavera coqueta se siente culpable. Por el amor que siente Albedo por él. Es debido a que le cambió la configuración. Bueno, imagínate tener a la mujer más hermosa. Pero no tienes pito. La puta madre hay destinos peores que la muerte. Pero bueno, no es momento para lamentos. A nuestro prota se le ocurrió la maravillosa idea. De convertirse en un aventurero de Irrantel. Todo con el propósito de hacerse más conocido. Pero ahora con otro nombre. Ahora es un mamón. Pendejo es Momón. La misma weada. Estos tipos quieren intimidar a Momón. Pero le parte su madre a uno de ellos. Provocando que la poción curativa de esta aventurera se destruya. Ella le reclama y este le da esta poción. Mucho más poderosa. Este mamón viene acompañado de una de sus sirvientas. Que ahora es su compañera. Nerveral. Esta aventurera quiere vender su poción. Y se da cuenta del gran valor que tiene. Ya que nadie ha logrado crear una poción de color rojo. Esta abuela es la farmacéutica de la ciudad. Y este mocoso de acá es su nieto. Al igual que ella, posee un gran conocimiento en medicina. Enfiriar Barriar. Es uno de los más talentosos de este lado de la región. Don Mamón está buscando un trabajo. Pero debido a que su placa es de cobre. No le pueden dar el que pide. Los aventureros se rigen por placas. Siendo la de cobre la más baja. Y la de adamantita es la más alta. Como son novatos, son cobres. Y no les queda de otra que esperar. Es donde aparecen este grupo de aventureros. Y le ofrecen un trabajo nivel plata. Cazando monstruos. Este baboso de acá quiere poncharse a Nerveral. Obviamente no tendrá ninguna oportunidad. En ese momento, Infiria solicita el trabajo de Momón. Él es un hechicero muy conocido en esta zona. Y tal parece que está detrás de nuestro prota. Para averiguar sobre la elaboración de la medicina roja. Infiria quiere que Momón lo proteja. Mientras él recolecta hierbas de villacarne. Nuestro prota y este grupo de aventureros aceptan el trabajo. El viaje inicia. Y hablan del sabio rey del bosque. Una criatura poderosa que conserva el equilibrio del bosque. En ese momento, aparecen una gran cantidad de duendes y ogros. Momón y los demás lo derrotan sin ningún problema. Es más, los muy maricones escaparon. Ya en la noche se ponen a cenar. Ella es Minia. Y se hace pasar por hombre. Ya que las mujeres aventureras en un grupo de hombres son mal vistas. Todos ellos quieren encontrar la espada de la oscuridad. Minia dice algo que hace que Momón recuerde a sus compañeros. Y de cierta forma se deprime un poquito. O eso es lo que parecía. Mientras tanto, Albedo está que se manosea pensando en su amado. Es más, tiene almohadas del calaverín. Pinche puerca. Pero bueno, la verdadera naturaleza femenina en su máxima expresión. Somos un objeto sexual para ellas. Ni uno menos, carajo. Pendejo, es un azucubo. La verdadera naturaleza femenina, dije. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Por otra parte, esta loca sádica con peinado de nepe se adentra a las profundidades de cierta tumba. Ella tiene la corona de la sabiduría. Un objeto preciado de la teocracia slain. Esta loca hace alianza con este viejo para crear muertos vivientes. De hecho, quieren convertir a Irrantel en la ciudad de los muertos vivientes. Para eso necesitan a Enfiria y lo busca en medio de la oscuridad. Matando a varias personas para que le den la ubicación del mocoso. El viaje continúa hasta que llegan a Villacarne. ¿Recuerdan el cuerno que le había dado la calavera coqueta a esta mocosa? Por cierto, se llama Henry Emmott. Ella utilizó uno de los cuernos e invocó a varios duendes. Estos ahora defienden las fronteras de Villacarne. Todos los sobrevivientes están haciendo todo lo posible para reconstruir la aldea. Este pillín quiere que Henry sea su mujer. Espera un momento. Recién me estoy dando cuenta. Yo te conozco. Ese peinado no. Es el peinado legendario. Es más, está en el segundo nivel. Estilo honguito. Oh por Dios. Guarden a sus mujeres, hermanas, primas y madres. Y por si acaso a las abuelas. Que la bestia anda suelta. Lo peor de todo es que está disfrazado de alguien tímido y débil. No se confíen de este graciado. Bueno. Todos los pobladores vienen recibiendo preparación militar. Para que estén preparados en el peor de los momentos. Infiria se había dado cuenta que Momon es nada más y nada menos que Ainz o Alcant. Todo gracias a que a esta pendeja se le había escapado el nombre de Albedo. Es por eso que quiere hacerse Pucco. O bueno, la automorición. Afortunadamente, Momon lo evita. Bueno, la hora de recolectar hierbas llegó. No mames, ¿de esas que te hacen volar? No pendejo, medicinales. Momon se encargará de derrotar a las bestias. Es más, quiere someter al sabio rey del bosque. Y empieza a buscarlo. Él quiere engrandecer su nombre. Hasta que lo encuentran. Ellos acaban de cometer un grave error. Esta bestia es enorme e intimidante. Su sed de sangre ha sido despertada. Ellos se arrepentirán por haber provocado al sabio rey del bosque. Se trata de un hámster grande y esponjoso. No hombre, no hombre, qué miedo. Ay no mames, qué miedo estoy. Ay me cago de miedo. Ay no, qué miedo. Esta cosa tiernamente horripilante fue fácilmente vencido por Momonga. Y ahora es su mascota. Todos los demás se impresionan por este hámster. Ya que para ellos sí es una auténtica bestia. Infiria le pide a Momon hacer su aprendiz para poder proteger Villacarne. Este lo rechaza como te rechazaron aquel 8 de agosto. En aquella noche lluviosa. Y terminaste resfriado. Hasta te salieron mocos por el culo. Lo peor de todo es que te rechazaron por un pinche cuadrapléjico. Que si bien la tenía más grande que tú. No podía moverse así que pinche morra Momona. Oye, ¿puedes continuar? Ah, lo siento. Momon lo rechazó pero le dijo que defenderá Villacarne. Bueno, hora de volver a Irrantel. Momon registrará este hámster. Mientras que el grupo de aventureros acompañarán a Infiria a su casa. Pero para la mala suerte de ellos. Esta loca sádica con peinado de glande los estaba esperando. En la casa del mocoso. La muy desgraciada los torturará a todos. Date prisa Momon. Todo está a punto de valer madres. Y dicho y hecho. Momon acompaña a la abuela de Infiria. Y se dan con la sorpresa de que la casa está abandonada. Mucho peor que eso. Todos los aventureros fueron torturados y convertidos en muertos vivientes. La que recibió el peor castigo fue Ninia. Su tortura fue demasiado. Infiria está desaparecido. Y Momon dice que hará todo lo posible para encontrarlo. Siempre y cuando la paga sea muy elevada. Él le pide a la abuela que le dé todo lo que tenga. Gracias a esto la anciana piensa que Momon es un demonio. Aún así acepta. Ellos utilizan un gran número de hechizos. Los cuales no voy a decir ya que me da mucha hueva. Gracias a eso logran encontrar el paradero de Infiria. Este se encuentra rodeado de una gran cantidad de muertos vivientes. En las fronteras de Irrantele llegaron un ejército de calaveras. En ese momento llega Momon. Y acaba con todos estos huesitos. Los cuales eran más de mil. Estos guardias son testigos de su increíble poder. Por alguna extraña razón esta rata debía de ser cargada. Pobre sirvienta. Ellos avanzan hasta que lograron encontrar a este viejo vejete. El cual estaba listo para su seronio. Madre. También aparece esta loca sabrosa con peinado de nepe. Narveral se enfrentará contra el anciano con olor a formol. Mientras Momon se chingará a esta vieja sabrosa. La tipa del peinado se empieza a burlar del grupo de aventureros que torturó. Momon dice que le vale madres. Pero no le perdonará que se haya interpuesto en su camino. Los enfrentamientos comienzan. Empecemos con estos dos. Este vejete invoca un dragón muerto. Lo peculiar de estos dragones es que no les afecta la magia. Así que el combate será cuerpo a cuerpo. Pero manos le va a faltar para que le pele la conchita. Ella lo tumba fácilmente. Este vejete lo vuelve a revivir. Le pone uno que otro hechizo y los madrazos continúan. Es más, invoca a otro dragón zombie. Golpe tras golpe Narveral se va cansando. Hasta que Momonga le da la señal de que ya no debe de contenerse. Y sí, no estaba peleando en serio. Ahora todo valdrá madres. Narveral usa magia de séptimo nivel. Y estos dragones solamente pueden soportar la magia de sexto nivel. Vas a valer madres viejo con olor a formol. Y con una gran cantidad de magia y poder. Hace desaparecer a los dragones. Junto con el abuelo. Ahora pasemos al siguiente enfrentamiento. El mamón versus la vieja sabrosa. Esta babosa no sabe lo que está haciendo. Se empieza a burlar de nuestro prota. Tratándolo como alguien presuntuoso y débil. La pendeja lanza uno y otro ataque. Los cuales no funcionan de nada. Momonga ya se aburrió y acabará con ella de una vez por todas. Pero sin antes torturarla. Y hacerla sufrir. Como sufrieron aquel grupo de aventureros. Momonga asume su verdadera forma. Ainz o Alcon. Y abraza a esta loca. Ella trata de escapar pero es inútil. Calaverín la aplasta poco a poco. Destrozándola. Hasta la muerte. Resulta que a nuestro prota. Si le afectó la muerte de aquellos aventureros. Pero bueno. Lograron encontrar a Enfiria. Y lo liberaron del control mental por el cual estaba pasando. Pasan los días. Y un nuevo plan de Momonga. Está siendo elaborado por Shaltir. En cierto lugar desconocido. Varias vampiras. Junto con Sebas. Le prepararon una trampa a estos cerdos. Que pensaban que eran unas mujeres indefensas. Y querían. Ya sabes. Que querían hacer estos bastardos. Los idiotas terminaron siendo torturados. Y devorados. Ellos están buscando a alguien que sepa de artes marciales. Ya que Momonga quiere aprender. Las vampiras encontraron la guarida de un maestro de la espada. Todos sus compañeros fueron asesinados. Y ahora él tendrá que encargarse. Al principio estaba confiado de su capacidad y de su fuerza. Pero pagará muy caro por su ignorancia. Él se llama Bray Anglos. Y hace su mejor ataque. El cual lo viene preparando durante una gran cantidad de años. Para derrotar a Gasef Estronov. Pero Shaltir lo detiene con un solo dedo. Es más. Empieza a burlarse de él. Y lo tan insignificante que es. Este desgraciado perdió sus ganas de pelear. Y termina huyendo. Shaltir tiene una segunda forma. La cual está bien pinche fea. Ella devora a todas las personas a su paso. Persiguiendo a Anglos. Este desgraciado logra escapar. Y de la nada una gran cantidad de aventureros aparecen. Todos ellos fueron destrozados por Shaltir. La última que queda en pie es esta aventurera. ¿La recuerdas? Sí. Ella se había cruzado en algún momento como Momonga. Y este le había dado esta poción. Shaltir la interroga y sabe de que no debe de hacerle daño. Ya que el ser supremo hizo contacto con ella. Esta menciona que fueron enviados para examinar la guarida de cierto mercenario. Es más. Se dividieron y varios escaparon. Lo que hace que esta vampira se encabrone y los persiga. Pero todo era una trampa de quién sabe quién. Porque el pedo no sé quién será. A ver. Déjenme averiguar. Uy. ¿Qué? María está a 5 kilómetros de distancia. Hay que hablarle. Uy. ¿Qué? María me preguntó cómo estoy. Estoy bien. Ah, no. Hay que seguir averiguando. Hmm. Bueno. Se trata del grupo de la Escritura Negra. Una organización de la Teocracia Slim. Sí. Otra vez estos pendejos. Esperen. Ellos son los que más magia han usado hasta ahora. Muy chospechoso. Bueno. Eso. Ellos derrotaron a varias vampiras y atacaron en conjunto a Shaltir. Logrando lanzarle un hechizo. El precio fue alto ya que casi todos murieron. Solamente uno que otro sobrevivió. Este hechizo era para controlar a Shaltir. Pero no fue completado al 100%. Y ella quedó en modo defensa. Momento después. En la lista de NPCs. El nombre de esta vampira se puso de color rojo. Lo que significa que ahora es una traidora. Ahora Calaverina tendrá que matarla. Pero ¿cómo carajos hará eso? Por más que no parezca. Será algo difícil. Bueno. Aún así aprovecharán esta ocasión. Para que el héroe momón suba de rango. Varios aventureros fueron reunidos. Y este mamón dice que se encargará de todo esto. Ya que tiene una deuda con este vampiro. Todo lo hará a cambio de una gran cantidad de oro. Y el rango oricalcum. O como se pronuncie. No sé cómo se pronuncie. Varios aventureros también quieren hacer este trabajo. Pero los amenaza con que terminarán muertos. Y bueno. No estaba equivocado. El muy desgraciado mató a los aventureros. Los que vinieron con él. Ok. Es momento de saber. ¿Qué carajos harán con Shaltir? Ella ahora es una traidora. Momonga se da cuenta de que está siendo controlada. O algo por el estilo. Ya que un hechizo muy poderoso cayó sobre ella. Primero trata de revertirlo con magia de alto nivel. Pero asombrosamente es inútil. Esta calavera coqueta empieza a ser una rabieta. Ya que no entiende qué está pasando. ¿Quién carajos pudo hacerle esto a Shaltir? ¿Qué clase de magia usó? Debe de ser alguien muy poderoso. Es por eso que mandó a aumentar el nivel de seguridad de Nazarine. Al máximo. Momento después se va al salón de tesoros. Sitio donde se reúnen... Tesoros. Qué pendejo. Bueno. Y acá están los tesoros más preciados. Como las pertenencias de los 41 miembros. Los seres más poderosos. Bueno. En realidad eran los putacos sin vida social que subieron un chingo de nivel. Pero bueno. Los seres supremos. Y aquí conocemos a Pandora Saktor. Una creación de Momonga. Este puede asumir la forma de cualquier ser. La calavera coqueta le encargó los ítems mundiales. Las herramientas más poderosas de la tumba. Avaricia. Abnegación. La representación de la naturaleza y la sociedad. Y varios objetos más. Pandora Saktor tiene una personalidad muy peculiar. Habla como pendejo y da mucha vergüenza ajena. Calaverín está avergonzado de su creación. Y le dice que deje de hacer tantas pendejadas. Y bueno. ¿Para qué tanta weada? Resulta que la calavera coqueta se enfrentará contra Shaltir. Existen 20 ítems mundiales. Lo más probable es que quien atacó a Shaltir tenga uno de ellos. Si nuestro prota usa un ítem mundial. Lo más probable es que desaparezca. Generando una desventaja con el nuevo rival desconocido. Y para evitar eso peleará contra Shaltir. Y también logrará descubrir si se trata de una trampa del enemigo. Albedo trata de evitarlo pero no lo logra. Ainz o Algonte. Tomó una decisión. Y le promete a Albedo que no morirá. Espera. Si ya está muerto. Bueno. Volverá sano y salvo. Y le hará tres hijos al Albedo. Ok. La hora llegó. Ainz está a punto de pelear. Mientras tanto en Nazarit de Muir. Que quiere evitar que a su líder se exponga a este peligro. Pero Albedo y Coxitus lo detienen. Ellos deben de confiar en el jefe supremo. Bueno. Los madrazos comienzan. La calavera coqueta se lanza a sí mismo varios hechizos de defensa y ataque. Y en ese momento le lanza una gran cantidad de poder a Shaltir. Haciendo que esta pase de modo defensa a modo ataque. La vampira no sabe por qué carajos está a punto de pelear con Ainz. Y tampoco sabe quién es ahora su señor. Quién es el que la está controlando. Solamente se deja llevar por el hecho de que Ainz la atacó primero. Bueno. Tanta weada. Comiencen de una vez por todas. La calavera coqueta había puesto varias trampas. Pero no son suficientes. Ambos se lanzan una gran cantidad de hechizos y ataques. Hablan de Magic Points. Tier Magic. Varias pendejadas que tengan que ver con Magic. Y como no. Un chingo de hechizos con nombres raros en inglés. Pero señores. Esto es un resumen. Y lo más importante son los madrazos. Magia tras magia. Ambos son gravemente heridos. Hasta que Shaltir decide usar uno de sus ataques más poderosos. Creando una copia de sí misma. Hasta que la calavera coqueta se saca un reloj de sus nalgas huesudas. Detiene el tiempo y acaba con la copia. Y todas las criaturas que había creado Shaltir. Bueno. De hecho esta vampira debió de morir. Pero no pasó nada ya que tiene un ítem de resurrección. Huele a poderes nalguientos. Bueno. Los Magic Points de Ainz se terminaron. ¿Qué carajos es eso? Ni puta idea. Pero debe ser importante. Shaltir es la clara ganadora de este enfrentamiento. Y le dice a la calavera. Que diga sus últimas palabras. Chingas a tu madre. Nadie. Absolutamente nadie. Será capaz de derrotar a Momonga. Ya que Ainz o Al-Gond. No conoce la derrota. Todo estaba fríamente calculado desde el comienzo de esta batalla. Ainz engañó a Shaltir para que esta crea que tendrá la victoria. Diciéndole que no conocía sus habilidades cuando sí lo sabía. Haciéndole creer que estaba débil cuando sí tenía un as bajo la manga. La calavera coqueta pasa a modo ataque de cuerpo a cuerpo. Y ahora sí usará las pertenencias de sus antiguos compañeros. Como esta armadura. Esta espada. Sí, sí. Esta mamada. Ya ven por qué no digo los nombres. Me vale madres el takataka. Ahora es pena si hablar español. Ainz o Al-Gond. Está usando la fuerza reunida de los 41 miembros. Los seres supremos. Gracias a esto le destrozó un brazo a la vampira. Ella se niega a perder pero es inútil. Fue una gran cantidad de magia y poder. Ainz hace un hechizo muy ingenioso. Haciendo que Shaltir desaparezca. La victoria es para el líder supremo Simpilin. Todos los guardianes. Ah, me he mordido. Oh, la madre me llega el pinche. Mordeme la lengua. Todos los guardianes están más que satisfechos. Estos dos cagones no creían que su líder podría ganar. Pero mírenlos nada más. Pinches pendejos. Bueno, Shaltir murió pero puede ser resucitada con una gran cantidad de oro. Y gracias a la magia de resurrección. Esta vampira volvió a la vida. Pero no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Así que no sabremos todavía quién carajos es el enemigo que podría rivalizar contra Ainz. A esta calavera se la paran chupando a cada rato. Un pito que ni siquiera tiene. Y dice que técnicamente sería su culpa por confiarse del enemigo. Teniendo todo lo necesario para encontrarlo. Mientras tanto la Teocracia Slane viene debatiendo cómo carajos derrotarán al monstruo. Refiriéndose a Ainz. Estos dos se podría decir que son los humanos más poderosos de la Teocracia Slane. Se dice que sus compañeros fueron eliminados por Shaltir. Siendo Lady Kyre la que le puso el hechizo. Pero salió muy malherida. Ella fue la única sobreviviente. Esta tipa de acá no sé quién carajo será. Pero aparentemente es alguien muy poderosa. Que busca la derrota. Y por fin encontrar a alguien con quien reproducirse. Para dar a luz a un ser muy poderoso. Este dragón de acá forma parte de los tres héroes. Y también peleó contra Shaltir. De hecho aparentemente es más poderoso que ella. O eso es lo que parece. Y la abuela es una amiga del dragón. Ella está retirada. Por otra parte en el reino de Restis. Vienen hablando sobre una posible guerra con el imperio de Bajarut. Esta mocosa de acá es la princesa. Ranner Traier. O como se pronuncia su pinche nombre. Una completa loquilla de la cual hablaremos más adelante. Este es su caballero y se encarga de su cuidado. Klaimp. Y obviamente este es el rey. Gazef Estronov es quien se encarga del cuidado del rey. También es el comandante general de las fuerzas armadas. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pasan los días y Momon continúa haciendo más grande su nombre. Derrotando a distintas bestias. Ya en la tumba, no sé por qué carajos, pero Albedo dice que es la esposa de Ainz. Como medida de protección y defensa, ellos están creando una réplica de la tumba de Nazarick. Por petición de Ainz. Todos los guardianes y sirvientes deben de tener una adecuada alimentación. Demiurk viene haciendo experimentos para la creación de pergaminos. Shaltir está sumergido en el alcohol debido a la culpa que siente por todos los problemas que le ocasionó al gran líder. Bueno, ahora Ainz pretende matar a todos los hombres lagartos para apoderarse de sus cuerpos y hacer muertos vivientes. De esa forma sumarlos a su ejército. Ese trabajo se lo otorgó a Coxitus. Lo malo es que no le dio suficiente apoyo militar. Solamente le dio unas cuantas calaveritas. La aldea de los hombres lagarto. Ellos viven en paz en su territorio. Hasta que de la nada les llegó un aviso de que dentro de ocho días serán masacrados. Ellos están pensando en qué carajos deberían hacer. El enemigo es muy poderoso, así que lo mejor sería escapar mientras puedan. Pero en ese momento, Sarius Usasha se opone. Lo mejor es pelear para no morir huyendo. Es donde propone unir a las cinco tribus, que en algún momento estaban unidas. Pero debido a la guerra se separaron. Sarius Usasha es un viajero al cual no lo suelen respetar. Pero aún así vela por el bienestar de los suyos. Y se encargará de unir a todas las tribus. Primero va a la tribu del Ojo Rojo, cuya líder es esta lagarto blanco. Este pendejo se enamoró perdidamente de ella. El muy baboso antes decía que nunca se casaría. Y mírenlo ahora, está pidiendo matrimonio. Nombre, nombre, la cola no diferencia de especies. Deja en los comentarios, ¿cómo frutas conociste a tu novia o novio? Creo que nadie va a escribir en los comentarios, pero bueno. Este pillín no pierde el tiempo y comienza a cortejar a la blanquita. Pero se acuerda de su motivo principal y le pide una alianza. De lo contrario, matarán a todos los pobladores. Esa es la ley del más fuerte. La tribu del Ojo Rojo sobrevivió a la última guerra haciendo canibalismo. Y no lo volverán a hacer. Ella acepta la alianza. Bueno, es momento de ir a la siguiente tribu. Esta blanquita acompañará a Sariusu. Se viste así porque el sol le da ansiedad. El colmillo del dragón. Este es su jefe. Él se rige bajo la fuerza. Si Sariusu lo derrota, se convertirá en el nuevo líder de su tribu. El enfrentamiento entre estos escamosos comienza. Ellos dos se dan unos buenos guamazos. Aparentemente están muy igualados, pero Gugu termina rindiéndose. De esa forma, una tribu más termina haciendo alianza. Las demás tribus se unieron por sí solas. Todo está listo para el enfrentamiento. Lo que sería la última guerra para ellos. Coxitus viene liderando su ejército desde un sitio muy remoto. Bajo las órdenes de Ainz, él no puede intervenir físicamente. La estrategia de los hombres lagarto es reservar a sus mejores hombres hasta que el líder del enemigo aparezca. Lagartos versus muertos vivientes. Los hombres lagartos ya ganaron prácticamente este enfrentamiento. El rival para ellos es este comandante Liche. Es turno de los lagartos más poderosos liderados por Sariusu. El enfrentamiento está muy igualado. Todos han caído. El único en pie y la esperanza de los lagartos es Sariusu. Este utiliza su mejor ataque, convirtiendo todo a su alrededor en hielo. Y a punto de morir, logra derrotar a Liche. Los hombres lagarto festejan esta victoria. Bueno, ahora Coxitus tendrá que responder por su derrota. Y resulta que esta calavera coqueta lo había planeado todo. Es por eso que le dio un ejército débil. Todo para que Coxitus piense por sí mismo. Y tenga la iniciativa. Básicamente, mejorar como estratega. Aún así, perdió y tendrá que ser castigado. Su castigo será la exterminación de los hombres lagarto. Pero Coxitus tiene una sugerencia. Debido a que observó a los hombres lagarto, sería un desperdicio matarlos y hacerlos muertos vivientes. Así que lo mejor es convertirlos en subordinados. Pero aún así no logra convencer a esta calavera culona. Afortunadamente, gracias a Demiurka, sugiere hacer un experimento con los lagartos. Básicamente, gobernarlos. Está decidido. Coxitus se encargará de gobernar a los hombres lagarto. Para que sean leales a Nazarick. Al día siguiente, Ainz o Alconda. Se presenta ante los hombres lagarto de una manera muy extravagante. Rodeado de una gran cantidad de soldados y una ceremonia de ingreso. Los líderes de los lagartos se reúnen para conversar con Ainz. La calavera coqueta menciona que dentro de cuatro horas, Coxitus se enfrentará contra los lagartos. Si ellos pierden, formarán parte del imperio de Nazarick. Pero si ganan, serán libres y los dejarán en paz. Sariusu quiere rendirse, pero no se lo permiten. Los hombres lagartos se reúnen para debatir qué carajos harán. Y llegan a la conclusión de que los más experimentados lucharán. Básicamente darán su vida. Ellos mismos saben que morirán. Es por eso que este pillín ahora está que se la puncha a la blanca. ¿Sabes qué es lo más jodido? Es que la hembra le dijo que la embarace. Ok, al principio me sentí miserable porque una calavera tendrá más posibilidades que ponerla que yo. Pero ahora un puto hombre lagarto, maldita seas. Bueno, la réplica de Hydrasilie ya está hecha. Le hicieron esta silla toda fea a Momonga. Obviamente a él se le salen los pelos de la cola y no quiere sentarse ahí. Es por eso que le da su castigo a Shaltir. El cual será la de ser su silla. La muy loquilla masoquista se está excitando. Todos los guardianes, una vez más, le están chupando el miembro inexistente a la calavera. Ok, es momento del combate. Ya pasaron 4 horas. Los lagartos más experimentados lucharán. Coxitus es alguien muy respetuoso hacia sus rivales. Él es un caballero de la guerra. Y demostrará por qué es uno de los más poderosos. El enfrentamiento comienza. Coxitus se deshace de la mayoría. Dejando a los líderes para el último. Pero uno a uno los va destrozando. Este pobre lagarto perdió a Manuela. Pero con magia se la regeneran. Aún así terminó muriendo. Momento. ¿Cómo se la jalan los lagartos? ¿No les doldrá tantas escamas? Todos han muerto a excepción de los hermanos Sasha. El primero en caer es el hechicero. Este fue partido a la mitad. Sariusu se rehúsa a rendirse. Él peleará con su vida. Utiliza su espada From Spain. Pero es inútil. Y termina muriendo. Te extrañaré el lagarto que la puso antes que yo. De esa forma. Ahora los lagartos son los subordinados de Ays o Algonth. Cruz Lulu ahora es la líder. Más adelante. Coxitus dice que lo mejor es revivir a los lagartos muertos. Ya que fueron unos grandes guerreros. Y servirán más de ayuda estando vivos. La calavera coqueta acepta. Pero antes se tiene que asegurarse de no ser traicionado por los lagartos. Y le dice a Cruz Lulu que revivirá a Sariusu. Siempre y cuando le juren lealtad. Y si llegan a traicionarlo. Pero este lagarto recibirá un castigo peor que la muerte. La muy pendeja piensa que el calaverín quiere profanarla. Pero no señora. Tranquila. Al día siguiente Sariusu es revivido. Y una vez más le juran lealtad a la calaverita. Este le pide que reviva a sus compañeros. Y más adelante serán resucitados. Estos dos están más que felices. Y procrearán hasta que uno de ellos deje de caminar. Pasan los días. Y el señor elegant. No espera. El papucho de Sebas iba vagando por las calles. Mirando a la gente pasar. La gente pasar. El extraño de pelo largo. Sin preocupaciones va. Wey. ¿Qué haces? Nada. Sebas se encontró a esta esclava sexual. La cual estaba sumamente maltratada. Cualquiera la hubiera dejado. Todos los sirvientes de Ainz o Algon. Consideran a los humanos como seres insignificantes. Pero él no. Ya que tiene un sentido de justicia muy arraigado. Todo porque su creador es Touch Me. El que ayudó a Momonga cuando era un novato. Sebas salva a la chica. Pese a que este cerdo se le opuso. La lleva a casa. Donde se estaban quedando momentáneamente él y la suculenta slime. Solución Epsilon. Ella se opone a lo que está haciendo Sebas. Ya que este no quiere avisarle sobre la existencia de esta chica al señor Ainz. La muchacha fue curada. Pero los traumas por los que tuvo que vivir continúan. Por otra parte. Anglus fue encontrado por Gasef. Este le dio posada. Ya que el tipo estaba traumado. Aún así pudo recuperarse. Pero sus ganas de pelear se perdieron por completo. Ahora es consciente de lo tan débiles que son los humanos. Y nunca. Pero nunca podrán superar esa barrera. Ellas son las Blue Rose. Y quieren destruir a la organización de los Ocho Dedos. Este grupo es quien controla a toda la nación de Restis. Bajo las sombras. Ellos se dedican a la fabricación de Drofa. Le diré Drofa para no decir droga. Y no tener problemas. Pero si ya dijiste droga. Tú también acabas de decir droga. Pinche baboso. El punto es que se dedican al tráfico de esclavos. Drofas. Contrabando. Y apuestas. Las Blue Rose ya destruyeron y quemaron una de las muchas plantas de Drofas de los Ocho Dedos. Pasan los días. Y Momón está distribuyendo dinero para los demás. Pero no le alcanza. Por otra parte. En el reino de Restis. Claim está entrenando con Gasef. Este muchacho no tiene nada de talento. Pero defenderá con su vida a la princesa. Ya que esta lo rescató cuando era más pequeño. Este gordo con chetos en el culo. Es el segundo príncipe. Un completo baboso que se la pasa insultando a la princesa. Técnicamente estaría haciendo lo mismo. Pero bueno. Las Blue Rose se reunieron con la princesa. Ya que resulta que ellas están trabajando bajo encubierto. Dirigidas por esta señorita. Ellas están tomando el cafecito e invitan a Claim. Ay, esta grasa no se quita. La masculinidad. ¿Te parece frágil? No, claro que no. Cualquier hombre con pelos en la cola puede tomar cafecito. Claro que sí. Ay, me cansé. Ellas están hablando sobre cómo podrían exterminar a la organización de los Ocho Deditos. Es más. Encontraron una especie de código que fue descifrado por la princesa. Esta loquilla se preocupa demasiado por Claim. Todo muy bonito, irás. No hay ningún problema, dirás. Pero no. Es una completa desquiciada. Ya verán por qué. Volviendo con Sebas. Este buen hombre se compromete en proteger con su vida a aquella chica. Tuare Ninia. ¿Te suena su nombre? No, para nada. Pinche olvidadizo. ¿Recuerdan a Ninia? La aventurera que se hacía pasar por hombre. Posee su hermana menor. La suculenta Slime sigue jodiendo para que Sebas se deje de pendejadas y le cuente al señor Aims sobre esta mocosa. Eso es donde aparecen estos cerdos con olor a culo. Los muy desgraciados descubrieron los movimientos de Sebas. Ellos forman parte de los Ocho Dedos y son importantes en Restiz. Los muy babosos están extorsionando a Sebas para que no lo delaten. Las muy cagadas pidieron una gran cantidad de dinero. Otra opción... Oh, me mordió otra vez. Me cago en la puta. Otra opción sería que le entreguen a la vieja suculenta. Obviamente eso no pasará. Solucion Epsilon se hartó de todo esto y le cuenta a Aims todo lo que está sucediendo. Diciendo que Sebas es un traidor. Mientras tanto, este salió a caminar un rato. Los humanos son una mierda. Y siempre será así. Unos bastardos estaban golpeando a este pequeño. Afortunadamente, Sebas logró salvarlo de ser matado a golpes. Lo hizo de una forma muy épica y veloz. Que solo los expertos se darían cuenta de su verdadera fuerza. Klein fue uno de ellos. Primero atendió al niño. Después le pide a Sebas que sea su maestro y le enseñe todo lo necesario para ser más fuerte. Y poder proteger a la mujer que tanto admira. Este le dará un breve entrenamiento ya que se dio cuenta de su convicción. Pero le deja en claro de que no tiene nada de talento. Y lo más probable es que muera en el intento. Todo depende de lo que haya en su corazón. El enfrentamiento inicia. El poder de Sebas es inmenso. De casualidad Anglos pasaba por ahí. Y se dio cuenta de que este tipo no es humano. Dime que estaba grabando. Uff, sí. Y si lo es, es el más fuerte de todos. Sebas está a punto de matar al muchacho. Pero este, gracias a que recordó a la princesa. Y tiene que vivir por ella. Gracias a eso, logró evitar el golpe. Y continúa con vida. De esa forma, superó el miedo a morir. Anglos aparece y le pregunta a Klein. ¿Cómo carajos lo hizo? Enfrentarse a la muerte es algo que pocas personas logran. Ni él mismo puede hacerlo. Es simple. La gente posee una gran cantidad de poder. La única forma de usarlo es luchar por aquellos que quieres. En ese momento, son emboscados por un grupo de asesinos. Sebas se enfrentó contra tres de ellos. Y los hizo pija en un instante. Anglos, quien durante mucho tiempo dejó de pelear, pudo derrotar a uno de ellos. Y el pequeño Klein, casi casi vale verga. Pero gracias a todo lo que aprendió, logró derrotar a uno de estos asesinos. Estos tipos fueron enviados por los ocho dedos. Y Sebas ha decidido acabar con ellos de una vez por todas. Empezando por Suculent, uno de los seis brazos. Estos dos lo ayudarán. Ellos encuentran la entrada a un bordel muy importante de los ocho dedos. Y se dividen para partirle su madre a estos pendejos. Sebas destroza la puerta principal y extermina a estos desgraciados. Hasta llegar a cierto cuarto. Donde se encontraba este malparido, el cual estaba abusando y golpeando salvajemente de una mujer. Sebas le da su merecido. Pero considero que debió de torturarlo, ya que la muerte de este miserable fue muy rápida. Por otra parte, estos dos entran por la puerta trasera. Gracias a estas campanas mágicas, Klein logra descubrir las distintas tampas que había. Hasta que llegaron a cierto punto donde tuvieron que separarse. Klein viene revisando los alrededores hasta que aparecen estos tipos. Cocodoll, un cabro con olor a huevo. Suculent, un tipo que se especializa en ilusión. Estos dos pertenecen a los seis brazos. Y supongo que también a los ocho dedos. Este maricón obviamente no peleará. Será Klein vs Suculent. Ellos se enfrentan y se dan unos buenos espadazos. Suculent tiene varios trucos de ilusión. Con los cuales le hace un gran daño al pequeño. Suculent había creado varias ilusiones de sí mismo. Cuando parecía que todo estaba perdido, Klein logró descubrir el original. Y le dio un buen espadazo. Pero no es suficiente. Resulta que este desgraciado sigue consciente y atraviesa a Klein. No, 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 no. Tú lo sacaste de tu cola. Pese a haber sido atravesado y haber perdido mucha sangre. Klein se pone de pie una vez más. Y con toda su fuerza logró tumbar a Suculent. Pero lastimosamente llegó a su límite y cae al suelo. Cuando todo estaba a punto de valer mandarinas, aparece Anglos. Y de un solo movimiento derrota a este baboso. Él por fin comprendió la fuerza que te dan los demás. Supera la fuerza individual. Felizmente Klein tenía una poción curativa. Con la cual pudo detener el sangrado. En ese momento llega Sebas. Este burdel ya fue acabado. Todas las mujeres que estaban prisioneras ya están a salvo. Más adelante, Klein le cuenta a la princesa todo lo que sucedió. Por otra parte, estos dos estanques se emborrachan. Hablando sobre el crecimiento de Klein. Y entre muchas cosas acerca del reino. Ahora este viejo sabroso, después de una larga caminata, ya tiene que volver a la mansión. Y se caga del miedo ya que el señor Ainz se enteró de todo lo que estaba haciendo. Sebas se involucró demasiado. Cuando le dijeron bien en claro que no llame la atención. Y ahora resulta que los ocho dedos están detrás de él. Todo por una desconocida. Momonga lo perdonará siempre y cuando mate a Tuare. Este al principio lo duda, pero es una orden del gran supremo. Y debido a su configuración de lealtad, no puede negarse. Sebas mata a Tuare. Bueno, no. Esto se trata de una prueba de Ainz. Y Sebas logró pasarla. Ya que sí estaba dispuesto a matarla. Ahora bien, ¿qué carajos harán con esta chica? Lo mejor sería borrarle las memorias y darle dinero suficiente para que haga su vida en algún sitio. Ella se opone a esa idea. Ya que desde que era una pequeña, tuvo una vida de mierda. Hasta ahora, la única felicidad que tuvo fue con Sebas. Este viejo sabroso le sugiere al señor Ainz llevar a Tuare a la tumba de Nazarick. Esta loquilla, en agradecimiento, lo besa. Es su primer beso de amor. No sé si esto sea legal, pero bueno. Demiurge está en contra de que sea enviada a Nazarick. Es más, quiere que trabaje para ella. La decisión final la tomó la calavera coqueta. Este se había dado cuenta de que Tuare era la hermana de Ninia. No te voy a volver a decir quién carajos era Ninia. El punto es que accedió al diario de esta aventurera y se siente en deuda con ella. Es por eso que ahora ayudará a su hermana, Tuare. Ella ahora será la sirvienta bajo el mando de Sebas. El día siguiente, Sebas tiene que comprar unas cosas para Demiurge. Después de eso, se irá junto con Tuare a Nazarick. Mientras tanto, en el castillo del reino de Restis, la princesa se reunió con el marqués Raven y con su hermano. El marqués Raven está apoyando a este gordito para que sea el heredero del trono. De hecho, lo llaman el murciélago oportunista, ya que mueve sus hilos sin que nadie se dé cuenta. O eso es lo que él creía, ya que la princesa se dio cuenta de todo. Ellos entienden de que ya no pueden ocultarlo. Y esta niña perversa revela su verdadero rostro. Es una loca que quiere quedarse para ella misma, a Claim. ¿Qué de malo tiene eso? Es que lo ama, pero de una manera obsesiva. Y lo único que quiere es que su hermano lo ayude a casarse con él. O eso es lo que parecía, ya que la muy loca le pidió al marqués Raven que le entregue a su hijo de 5 años para que en un futuro se casen. Es decir, que quiere a Claim, pero como un objeto valioso. Pero bueno, su siguiente propósito es de detener a los 8 dedos. De hecho, esta organización está involucrada con el hermano mayor de estos. Es decir, el primer príncipe y el claro heredero. Y si todo sale bien, este gordito sería el heredero indiscutible. Ellos contarán con la ayuda de Gasef Estronov. Volviendo con... Oh, mierda. Otra vez me mordí, me cago en la puta. Oh, hasta mis heridas. Ellos contarán con la ayuda de Gasef Estronov. Volviendo con Sebas, este ya regresó. Pero Tuare ya no se encontraba. Ella fue secuestrada por los 8 dedos. Sebas se desespera, pero esta vez sí le avisó al señor Ainz. Y no sé por qué, pero este lo coordenó a todos los guardianes a rescatar a Tuare. Albedo se estaba manoseando y se emputa porque la interrumpieron. Bueno, Demiurka será quien se encargue de la misión. La cual no será necesariamente rescatar a la mucosa. O sea, sí la van a rescatar, pero el verdadero trasfondo será de partirle a su madre a los 8 dedos por haber provocado a los seres supremos. Eso y muchas cosas más. Sebas no está incluido en el plan. Este orejón ya sabe la ubicación de las 7 bases y tiene todo fríamente calculado. Mientras tanto, varios caballeros fueron reunidos por el reino para también acabar con los 8 dedos. Estos dos se hicieron muy buenos amigos y llegaron a cierta base. Donde, oh casualidad, estaba secuestrada Tuare. Y, oh más casualidad, Sebas aparece. Este sabía de este sitio por las amenazas que había recibido en cierto papel. Cuando secuestraron a su protegida. Los muy babosos de los 6 brazos lo habían desafiado. Bueno, el plan es el siguiente. Mientras Sebas se encargue de los 6 brazos, Anglus y Claim y este tipo buscarán a Tuare. Empecemos con la masacre. Los 6 brazos se creen la gran cosa, diciendo que son muy poderosos y este viejo no podrá detenerlos. Hasta que esta calavera toda fea se hace llamar el rey muerto. Algo que hace emputar a Sebas ya que ese título es de su señor Ainz. Y que un ser tan insignificante se haga llamar de esa forma es un insulto. Sebas los extermina a todos de una manera muy rápida y sangrienta. Pero aún falta uno de los 6 brazos. Cero. Mientras tanto, pasemos a los planes de Demiurk. Este había mandado a Mare a cierta base de los 8 dedos. Para que secuestre a todos los líderes de esta organización. Empezando por esta pechugona. Que bien jalas el pelo pinche mocoso. Ella es Entoma. Una de las muchas doncellas de la tumba. Estaba a punto de irse hasta que estas dos aparecieron. Miembros de las Blue Rose. Entoma quiere irse sin pelear. Pero estas babosas... Lo siento, pero esto se podía evitar. Las muy tontas se enfrentarán contra Entoma. Esta doncella es una manipuladora de insectos. Y les parte su madrecita. Ellas están a punto de ser devoradas. Hasta que aparece Eveline. Otra miembro de las Blue Rose. Ella es de Ramgo a la mantita. Y es muy poderosa. Eveline pone en contra las cuerdas a Entoma. Esta doncella revela su verdadera forma. Ay no mames, está bien pinche fea. Estas tres se unen. Y logran derrotarla después de una intensa batalla. Y cuando estaban a punto de exterminarla. Ahora aparece Demiurge. Para que no vean su verdadero rostro. Usa una máscara. Obviamente Demi está a otro nivel. Y no duda en matar a las más débiles. Quedando solamente en pie Eveline. Ella no es rival para él. Y cuando todo estaba a punto de irse al carajo. Aparece Momon. Demiurge ahora se hace llamar Yaldavor. Y se enfrenta contra Momon. Obviamente todo este combate es falso. Pero ahí están que se dan unos buenos madrazos. Hasta que Demiurge decide retirarse. Su coartada es que están buscando un objeto mágico. Y ahora rodeará una sección de la ciudad con llamas del infierno. Y se fue. Esta loquilla ahora está enamorada de Momon. No hombre pinche calavera de mierda. Ya me estás llegando al pincho. Ainz no entiende que carajo se está pasando. Ya que no le informaron nada de esto. Todo porque el muy pendejo le dejó la misión a Demiurge. Él había llegado de pura casualidad. Mientras tanto estos dos por fin encontraron a Atuari. Está rara esa Atuari. Hasta que se encuentran con Cero. Un tipo muy mamadísimo y con cara de profanador 3000. Anglus lo enfrenta. Mientras estos dos tendrán que enfrentarse contra Suculent. Este se había disfrazado de Atuari. Y lo derrotan de una patada a los huevos. Cero lucha con solamente sus puños. Mientras Anglus lo hace con su espada. El enfrentamiento está muy igualado. Hasta que aparece Sebas. Este viejo sabroso ya se había encontrado a Atuari. Y ahora se enfrentará contra Cero. Este calvo súper mamado activa su poder al máximo. Y bueno, no todos los calvos son chingones. De una sola patada Sebas lo destroza por completo. Bueno, como lo había dicho Demiurge. Él rodeó una sección de la ciudad con las llamas del infierno. Todo para que se reúna con Ainz. Y le explique qué es lo que está pasando. El reino de Restis está en alerta máxima. Un demonio muy poderoso se apoderó de la ciudad. Y reúnen a todos los caballeros y aventureros. A que se adentren y lo detengan. Obviamente nadie podrá en su contra. Solamente uno puede hacerlo. El mamón. Esta loca princesa desgraciada mandará a Klaim en primera línea. Para que sea destrozado y muera en combate. De esa forma, gracias a la magia de Lakius lo resucitará. Pero la magia de resurrección de este reino no es tan avanzada. Klaim estará totalmente chopija. Y eso es lo que quiere ella. Para poder cuidarlo y esté siempre a su lado. No mames, está bien pincha enferma. Ser amado pero a qué costo. Es un buen momento para ser asexual. O bicho sexual, no lo sé. Nah, 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 mejor Goedi sexual. Escribe en los comentarios, soy orgullosamente un Goedi sexual. Si lo haces, te daré corazoncito. La hora llegó. Una gran cantidad de aventureros entran a la ciudad. Que fue encerrada en las llamas del infierno. Anglos se encuentra una vez más con Shaltir. Ella ni lo recuerda. Ambos se enfrentan y por fin Anglos pudo derrotarla. Obviamente no. Solamente pudo cortarle la uña. Pero eso es un gran logro para él. Ya que antes ni eso podía ser. Lo que significa que se está haciendo más fuerte. Este se escapa. Yaldabur se enfrenta contra Mamón. Obviamente más falso que el Te Amaré por siempre. Ellos se van a una zona alejada. Para conversar de todo lo que está pasando. ¿Cuál es el plan de Demiurk? Este tipo es muy inteligente. Demasiado diría yo. Un estratega nato. Pero debido a su configuración. Le para chupando las bolas huesudas a Ainz. Lo único que le queda a la calavera. Es fingir que sabe lo que planea. Cuando no sabe ni un carajo. El plan de Demiurk tiene cuatro fases. La primera fase es reclamar todos los materiales de las bodegas. Verga otra vez me mordí. Ya no puedo más. Ya me está oliendo la puta madre. La primera fase es reclamar todos los materiales de las bodegas. El objeto que estaba buscando es este tesoro mágico. Otra fase sería llevarse a muchos prisioneros. Y experimentar con ellos. Básicamente matarlos. Recuerden que son malos. Pero a la vez no. Y la última fase es la de culpar al demonio Yaldabur. Gracias a eso la fama del héroe Momón aumentará. Es momento de acabar con todo esto. Estos dos payasos continúan con su teatro. Yaldabur se da por vencido. Bueno declara un empate. Y se va junto con estas morras sabrositas. De esa forma gracias a este desmadre. El héroe Momón declara su victoria. Y se alza como el aventurero más grande de todos. Haciendo que los tres reinos hablen de él. Su fama es insuperable. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí haga un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Al día siguiente. Este mamón dejará irrantela. Bajo la excusa de no sé qué. Explorar el mundo. Los ocho dedos fueron secuestrados. Y ahora trabajarán para el señor Ainz. No sé qué carajos le hicieron a esta pechugona. Pero ahora es una perra fiel de la tumba de Nazarick. Sí. Le dije perra. Vengan a mí comentarios pendejos. Todo irrantel está festejando. Tuare fue presentada como la nueva sirvienta. Y ya todos saben que estos dos se traen ganas. Todo parece felicidad. Pero en el imperio de Baharut. Estos dos hombres vienen planeando. Algo en contra de Ainz o Algonth. Y el héroe Momón. Ainz o Algonth. Matando a más de 500 hombres. La conquista del mundo. Y la caída de Gasev Estronov. Todo eso y muchas. Pero muchas cosas más. En el siguiente resumen. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas. Y 2.000 comentarios. Y por favor. Síganme en Instagram. Dale a me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Belga me falta el aire. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.